Salom, salom, desde la ciudad de Caracas, Venezuela, les habla Yehudá Ben Yohanam, hoy vamos a hablar sobre el quinto día de Sukkot y la llegada del Hushbishin correspondiente al día de hoy, que no es sino el maravilloso Aarón Jacoen o Aarón el sacerdote, hermano de Moisés, de Moshe y de Miriam, que sabemos que eran las tres grandes personalidades que estaban con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Vamos a hablar por qué Aarón es el representante, el mayor representante de Hoth, de la sefira de Hoth, que representa la empatía y la receptividad del esplendor del Creador. Vamos a hablar un poco sobre la vida de Aarón y vamos a ver esto, vamos a ver lo maravilloso, lo maravilloso. Empezamos con que su padre era Amram, Aarón nace y justo al tiempo sale el decreto en Egipto de los varones deben, los varones que empiezan a nacer van a ser asesinados. Después transcurre el tiempo y nace Moisés y Amram como hermano mayor está a la tarea de cuidar a su hermano, de protegerlo. Pasaron los sucesos y descubren que hay un indicio de un bebé varón y van a buscarlo a su casa. Suceden todos los acontecimientos con Moisés. Termina Moisés en casa de Faraón. Y Amram queda con su familia, pero queda igual al pendiente de su hermano. Ve como su hermano crece en la casa de Faraón, bajo la tutela de la hija de Faraón y de las criadas. Que cuando leemos el Midrash vemos que estas criadas son Miriam y la mamá de Moshe. Vemos que es un momento muy difícil para el pueblo de Israel. Y obviamente vemos que Aarón ve a su hermano en la casa de Faraón, ve a su hermana pendiente. Y Aarón tiene que llevar las riendas y tiene que tiene que llevar la autoridad, tiene que llevar la autoridad como el hermano mayor. Vemos que cuando transcurre el tiempo expulsan a Moisés de Egipto. Y se habla de que Moisés tuvo sus procesos y Moisés llevó la vida que llevó. Pero no se tiende a tomar en cuenta qué pudo haber sentido Aarón. Con un hermano mayor, conociendo una perspectiva sobre la historia de lo que sucedió con Moisés. También podemos decir que Aarón hasta cierto punto pudo haber sentido celos porque Moisés fue criado en la casa de Faraón. Como fue criado en un lugar donde no pasó vicisitudes, no pasó hambre, no pasó trabajo, sino que era una casa de gente. Era Faraón, era la casa de Faraón. Pero no fue así. Porque yo estoy casi seguro de que Aarón llamaba a su hermano. Y cuando Moisés tiene este encuentro con el Creador, pasa sus procesos en el desierto y él regresa, Moisés va al pueblo de Israel. Y uno de los que está siempre con Moisés es Aarón. A pesar de que Moisés tenía esa tarea y tenía todo lo que necesitaba hacer, Moisés hasta cierto punto decía, es que no sé, no me siento preparado, Padre Amado. Y el Eterno le decía, anda, ve adelante. Y Moisés le decía, Padre, pero es que yo soy tartamudo. Bueno, ahí está tu hermano. Vaya con su hermano y su hermano que hable las palabras que debe hablar. Y entonces cuando vemos las historias, siempre iba Aarón y Moisés. En el video anterior mencionamos que Moisés o Moshe representa la eternidad y el dominio a través de la Torah. Y el día de hoy vemos que Aarón es la receptividad del esplendor. O sea, Moshe recibía todo, Moshe tenía el dominio, pero Aarón era el que recibía todo. Era el que daba, el que mostraba un poco de ese esplendor para no sobrecargar a las personas. Vemos que ellos salen del pueblo de Egipto. Vemos que pasan todos los procesos. Y cuando se establecen los servicios, los servicios de los levitas, los servicios en el templo. Vemos que el supremo sacerdote o el Cohen o el Cohen Gadol terminó siendo Aarón. Y los hijos de Aarón fueron los que terminaron, los que terminaron, fueron los sacerdotes, los sacerdotes encargados de los servicios. Sabemos que está el supremo sacerdote y los sacerdotes. Sabemos que Moisés hablaba directamente con el Creador, pero era Aarón el que hacía los servicios en el templo. Era Aarón el que estaba designado a entrar una vez al año al lugar más santo del templo para recibir la presencia del Creador. Vemos que cuando Moisés tuvo el problema con la peña de oreja, se habla de que dicen los sabios de bendita memoria, comentaristas como Rashid, lo narra también el Midrash, que el problema de Moisés fue el Kiddush Hashem, el agradecimiento Hashem. ¿Qué es el Kiddush Hashem? Como Moisés era el dominio de la Torah y era el encargado, Aarón se dio cuenta de que esto estaba sucediendo, pero Aarón guardó silencio. Y eso se le contó a Aarón como un error, como una transgresión. Cualquiera de nosotros pudiera decir, bueno, pero por qué si Aarón, por qué si Aarón, él conocía que Moisés había errado, por qué no le dijo nada. Estamos hablando de que Aarón vio que la persona que hablaba cara a cara con el Creador, erró, erró como una persona, una persona que era. Y no fue capaz de corregirlo. Pero no es capaz de corregirlo, por qué. Cuando vemos un poco más atrás en la historia, vemos que días pasados había muerto Miriam. Murió Miriam y la peña de Oreg era de donde salía el agua de la cual se abastecía el pueblo en el desierto. Y por los méritos de Miriam, esa agua se mantenía. Cuando muere Miriam, el agua se detiene. Y aquí hay un, y aquí hay una perla muy, muy linda, importante. El pueblo, si había luto por la, por la partida de Miriam, por la partida de Miriam. Pero qué hizo, pero qué, qué hizo parte del pueblo. Se quejó porque no tenían agua y porque iban a perecer. Cuando vemos Moshe y Aarón, estaban en un luto porque murió su hermana. Y viene el pueblo y sucede todo esto. Y Moisés se molesta y le dice todo lo que tiene que decirle al pueblo. Y bueno, sale agua. Pero se le olvidó lo más importante, o pasó por alto lo más importante que era el Kiddush, el agradecimiento al Eterno. Y después vemos que Aarón calla. Vemos que Aarón sintió empatía por su hermano porque él también sentía lo mismo. Y el dolor que podía sentir Moshe también lo sentía Aarón. Vemos cuando los hechos del becerro de oro. Que matan a, que el pueblo pide un becerro, vamos a hacer un, vamos a hacer algo de oro. O parte del pueblo, no podemos generalizar y decir todo el pueblo. Parte del pueblo que estaba ahí. Y entonces Ur se negó rotundamente a hacerlo. Ur desaparece, de Ur no se habla más. Sabemos que Ur fue asesinado. Y Aarón, ¿qué fue lo que dijo? Oye, mira. ¿Sabes qué? Vamos a tratar, vamos a hacerlo. Voy a hacerlo, sé que está mal. Pero voy a darle tiempo a mi hermano Moisés. Y voy a darle tiempo a la parte del pueblo. Para echar esto para atrás. Para evitar que esto suceda. Eso sucedía así, pero. Vemos que el eterno perdona a Aarón. ¿Pero por qué perdona Aarón? Bueno, porque Aarón se, se. Porque Aarón se arrepintió. Aarón hizo. Teshuva y Tikun. Es arrepentimiento y rectificación. Pero no solamente se arrepintió. Él se arrepintió y rectificó. Y vemos que el eterno lo nombra como supremo sacerdote. Si vemos lo más grande de que Aarón, como lo dice la sefirate, era la empatía. El sentimiento que él recibía y que él transmitía hacia el pueblo. La tristeza, la felicidad. Son sentimientos que cada uno de nosotros podemos, podemos vivir. Y nosotros estamos atados a vivir con ellos, pero tenemos que controlarlos. Como Mooshe controlaba sus sentimientos. Como Aarón controlaba sus sentimientos. Como David controlaba sus sentimientos. Como Joseph o José. El hijo de Jacob. Que vamos a tocarlo el día de mañana con el favor del creador. Pero era esa empatía lo que caracterizaba a Aarón. Y por eso se habla de que Aarón era el representante de la sefirá de Jod. De verdad, espero que esta información les sea de mucho crecimiento espiritual. Y el día de mañana ustedes sigan creciendo y creciendo. Crezcan muchísimo más de lo que uno puede crecer. Y es que nosotros estamos llamados a formar ese vínculo con el creador. Y para eso está Sukkot. Para vivir cada día mejorando cada actitud de nosotros. El Eterno les sigue bendiciendo. No les bendiga. Les sigue bendiciendo. Diariamente les bendice. Espero que si les gustó el video dejen su me gusta acá abajo. Si desean compartirlo pueden hacerlo también en el botón. Les hablo Yehudá Ben Yohanam. Shalom, shalom. 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 Shalom.